Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a empezar con los tutoriales de la mañana. Mi nombre es Guillermo Sicileo. Yo soy parte del staff de LACNIC. Y vamos a empezar la mañana con el tutorial de uso de RPKI e IRR para la operación de redes. Voy a estar acompañado por Erika Vega, a quien invito a subir. Erika Vega es consultora senior en Socium y gerente de ingeniería en MSIH Networks. Y bueno, juntos vamos a dictar este tutorial que está orientado al uso de RPKI e IRR fuertemente desde el punto de vista del usuario, del operador que necesita usar esos servicios, más que una presentación muy técnica en detalle sobre lo que está detrás. Bueno, vamos a comenzar con esto. Erika, te doy la palabra, que saludes. Saludad. Bueno, buenos días a todos. El tutorial que vamos a tener el día de hoy es bastante corto. Bueno, vamos a estar por dos horas explicándoles alguna de las informaciones sobre el uso de estos dos mecanismos. Este tutorial se va a completar con el tutorial que sigue luego del break. Luego del break. Sí. Después del break, hicieras 11, en donde vamos a ver puntualmente el uso de uno de los dos mecanismos, que es la parte de evaluación de RPKI, pero en modo de negar. Entonces, ahora vamos a ver las generidades de los dos mecanismos. Vamos a ver el uso de RPKI en modo poseado, en forma de tallada. y lo complementaremos con el tutorial que vamos a tener en la mañana. Entonces, bienvenidos a todos. Estaría bien que, si pueden, las personas que están en el fondo, se puedan hacer un poco más cerca para poder visualizar más. La idea es que ustedes, libremente, también vamos a tener espacios para preguntas, entonces que se puedan acercar a los micrófonos y las puedan hacer sin problema. Si pudiéramos estarse un poco más adelante, sería mucho mejor. Gracias. Bueno, vamos a empezar, Primeramente, hablando sobre por qué se hace necesario el uso de... ¿Por qué se hace necesario y por qué hablamos de estos temas? Y vamos a empezar introduciendo cuáles son los incidentes de ruteo más habituales que tenemos. El primero del que vamos a hablar es el secuestro de rutas, que es la acción de anunciar prefijos que no estamos autorizados a anunciar. Que esto puede tener dos motivos. Uno puede ser intencional y el otro puede ser por error en la operación. ¿En qué consiste el secuestro de rutas? Simplemente es anunciar algo que no deberíamos anunciar o que nuestro sistema autónomo no está autorizado a anunciar. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que se ve, tenemos que hay un cliente que quiere acceder a la dirección 2001 de B8FF002.2.20. Si miran en la imagen, esa red, la 2001 de B8FF00-40, está siendo anunciada por el sistema autónomo 6510. Y ese anuncio por BGP del 6510, le llega al 65502, que recibe las redes de los dos sistemas autónomos con los que están conectados, el 6510 y el 65509. Y eso lo anuncia al 65501. Entonces, cuando el cliente quiere llegar a la red 2.2.20, va a tomar la primera que tiene en la tabla de ruteo y va a ir hacia el 65502 y luego al 65510. Ahora, ¿qué pasa si de repente el 65509, que solo estaba anunciando una ruta en IPv4, empieza a anunciar un prefijo de la misma red, que es 2001 de B8FF00, pero en vez de un barra 40, anuncia un barra 48, que es mucho más específico. Como ustedes saben, las rutas más específicas le ganan a las más generales, a las menos específicas. Entonces, cuando el 65509 haga ese anuncio, le va a llegar al 65502, que lo va a poner en su tabla, y obviamente ese prefijo va a tener precedencia sobre los otros. Y el 65502, a su vez, cuando lo anuncia el 65501, bueno, va a pasar lo mismo. Entonces, cuando este cliente quiera llegar a la 2001 de B8FF002.2.20, bueno, va a ser este camino. Entonces, esto, lo que ocurre, lo que sucede acá, es justamente un secuestro de rutas, porque en vez de ir al sistema autónomo que tenía que anunciar la red, que era el 6510, 65510, va al 65509. Y esto es tan simple como que el 65509 anuncia un prefijo y sea aceptado por sus upstream providers o por sus peers o por los IXPs o quienes sean sus peers. Entonces, simplemente con anunciar un prefijo más específico, ya estoy secuestrando el tráfico y lo estoy haciendo pasar por mi sistema autónomo. Hay maneras de hacer que eso se vuelva a inyectar en Internet y entonces yo podría estar analizando el tráfico o podría estar poniendo una página o una aplicación diferente a la esperada y demás. Entonces, bueno, ese es el primer tipo de incidente de ruteo que es bastante común y como dije, puede ser intencional o puede ser por errores en la operación. En muchos casos, los errores es lo más habitual. El otro tipo de incidente es la fuga de rutas que también es bastante común que son violaciones a la política de ruteo esperada. Entonces, por ejemplo, cuando aprendemos prefijos de nuestro proveedor y los anunciamos a otro proveedor, digamos, tenemos prefijos que aprendemos a nuestro proveedor superior y se los reanunciamos a otro, eso es algo que siempre trae problemas o a un peer, o sea, recibimos de nuestro proveedor de tránsito y le anunciamos a nuestros peerings o lo que aprendemos de nuestros peerings lo anunciamos hacia el otro peer o hacia el proveedor de tránsito. Bueno, una serie de reglas que no deberíamos violar. Normalmente, cuando aprendemos prefijos de nuestros proveedores, solo tenemos que anunciárselos a nuestra red y a los clientes de nuestra red. Si somos un operador, tenemos que anunciarlo a los clientes, pero no a los peerings, no a los IXPs, no a otros proveedores. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, el 65536 y el 537 tienen un peering y cada uno de ellos anuncia su propio perfijo a internet, por ejemplo, hacia el 65511. El 65536 anuncia el 2001 DB8 2.10 barra 40 y el 65537 el 2001 DB8 2.20 barra 40. Eso está bien. Y ellos entre sí se anuncian esos dos prefijos que son las redes que llevan. Ahora, el problema es si, por ejemplo, el 65537 recibe el anuncio del 536 y no tiene filtros configurados, lo va a anunciar normalmente hacia arriba o hacia sus otros peers y se va a producir lo que llamamos un leak. Y acá, bueno, en este caso, por ejemplo, está reanunciando un prefijo de la misma longitud. Podría no ser tan problemático, pero si este prefijo también fuera más específico, se filtraría un prefijo más específico. Y esto no es un secuestro de ruta porque no estoy reorigenando la ruta, sino que simplemente estoy republicando lo mismo con el mismo sistema autónomo de origen. Bueno, ese leak lo que va a hacer es que parte del tráfico del 65511 hacia, bueno, parte del tráfico que va hacia el 536 en vez de ir directo podría ir por el 537. Como dije, si ese fuera un prefijo más específico, eso seguramente se produciría. Y, bueno, un poco para poner esto en contexto, cuánta cantidad de incidentes hay a nivel global y a nivel en la región de cada uno de estos. Bueno, los pueden ver en estos gráficos. Lo que muestra acá es la tabla, el gráfico de la izquierda es a nivel global y el gráfico de la derecha es en la región del ACNIC. Esto es del Observatorio de Manners. Lo que muestra son, bueno, lo de más abajo es las rutas con origen cambiado, digamos, lo que llamamos secuestro de rutas. Luego están los road leaks y luego están los anuncios Bogon, que son anuncios de prefijos que no deberían aparecer en Internet. como ven, están en el orden entre más o menos cercano a los 2.000 incidentes mensuales en el año y en la región del ACNIC esto es entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, o sea, es un año. Y bueno, en la región del ACNIC también. Y como se ve no hay una tendencia clara, porque por momentos baja, por momentos sube. Ahí hubo algo en junio de este año que hizo que subiera, pero bueno, no es algo que por lo menos con esta estadística de Manners no se ve que mejore mucho. Bueno, entonces ya presenté cuáles son los incidentes de ruteo más habituales y bueno, ahora qué podemos hacer para mitigar esos incidentes. Y acá le voy a dar la palabra a Erika para que presente qué podemos hacer. en la sala iban a tener un espacio de Q&A para ir enviando las consultas, así que por favor utilicen ese espacio puntualmente. ahí está. Bueno, continuamos entonces aquí con esta parte de algunas acciones que podemos llevar a cabo para entender qué podemos hacer nosotros para mitigar estos tipos de incidentes que nos mencionaba Guillermo hace un momento y un tema que queremos mostrarles y ya en una de estas acciones puntuales de estas normas es en las que nos vamos a enfocar para empezar a ubicarnos en dónde está el uso de estos mecanismos de los que les vamos a hablar hoy en el tutorial. Entonces tenemos las normas mutuamente acordadas para la seguridad en enrutamiento que más conocido como MANERS y estas normas generan un marco donde vamos a tener algunas soluciones cruciales que vamos a conocer para poder reducir este tipo de amenazas que vimos hace un momento. Gracias al uso en común de estas normas vamos a lograr mejorar la seguridad y la estabilidad de internet a nivel global la confidencialidad además que recordemos que todas estas redes están interconectadas digamos lo que nosotros o las acciones que nosotros ejecutamos en las configuraciones de nuestra red impactan a las redes con las que nosotros tenemos interconexión y viceversa lo que nosotros anunciamos y lo que recibimos así que estas normas mutuamente acordadas están puntualmente basadas en la parte de colaboración entre los participantes y los responsables que operan las diferentes redes ¿cómo se logra esta mejora de seguridad y confiabilidad del sistema global de enrutamiento? Bueno pues inicialmente despertando la confianza la perdón la conciencia e impulsando estas acciones usándolas de manera global lo que les digo de manera masiva en todas las redes y que todos los operadores de redes conozcan cuáles son estas acciones conocer y promover una cultura que sea más de responsabilidad colectiva que sepamos conozcamos que lo que nosotros hacemos y ejecutamos en nuestra red puede afectar a los otros y como deberíamos no solo realizar acciones para proteger nuestra propia red sino generar acciones también para proteger a las otras redes con las que tengo acuerdos de conexión poder demostrar cada vez a medida que vamos teniendo un uso masivo y teniendo más usuarios en internet la capacidad de resolución de este tipo de problemas de manera más rápida entonces demostrar esa coordinación entre todos para lograr cuando existe en algún momento algún tipo de incidente de ruteo actuar rápido y demostrar esa capacidad a nivel de esta industria que presta servicios de internet y que digamos estos servicios de interconexión pues que tenemos la capacidad de resolver este tipo de conflictos y estos problemas de manera rápida y pues así generar una mayor resiliencia proveer un marco que vamos a ver y vamos a hoy nos vamos a enfocar en las acciones que están dirigidas para los operadores de redes pero este programa de maners en realidad tiene estas normas mutuamente acordadas tiene diferentes programas para operadores de redes para puntos de intercambio de internet para vendors o fabricantes de equipos así que debemos conocer estos programas y dependiendo del grupo al que hagamos parte entender cuáles son las acciones que debemos cumplir allí entonces esto nos va a dar un marco y algunas acciones puntuales que muchas las vamos a ver que ya tal vez las estamos cumpliendo las estamos implementando y de algún modo poder entender cómo apoyar y hacer parte de este grupo lo que les digo estas normas son generadas a nivel global y la idea es que cada uno de las organizaciones que tengan su propia red las conozcan y hagan parte de sean miembros de maners el día de hoy en la tarde vamos a tener una reunión puntual de este tema en la sala platino a las dos de la tarde si quieren tener un poco más de información de los diferentes programas que hay para esto pero bueno hoy nos vamos a enfocar en entregarles información y en mostrarles de todas estas acciones en cual nos vamos a focalizar y entender los mecanismos de RPKI e IRR en donde están ubicados y nos apoyan o nos aportan para cumplir con esas acciones puntualmente esto se genera para dar solución a tres tipos de problemas que tenemos a nivel del enrutamiento global entonces protegernos a problemas relativos con respecto a la información de ruteo incorrecta cosas que estemos publicando incorrectamente o que estemos recibiendo que sean incorrectas y nos generen problemas en el enrutamiento relativos con el tráfico o IPs donde se esté falsificando la información IPs que no son de estas personas y se están usando con algún tipo malicioso entonces ahí entran todos este tipo también de ataques como los hijacking y los relativos a la coordinación y a la colaboración en donde lo que les decía cuando tengamos algún tipo de problema o incidente que podamos tener la forma de comunicarnos rápidamente para poder atender ese incidente de forma rápida y dar solución de manera efectiva esto nos genera este marco de normas de seguridad a nivel de enrutamiento si nosotros como organización cumplimos estas normas por eso les digo ahora nosotros nos vamos a enfocar en una pero muchas de las normas que nos indican acá creo que la mayoría las podría estar aplicando en su infraestructura pero bueno esto si nosotros como organización mostramos que cumplimos con este tipo de normas nos va a señalar una postura ya digamos de confianza y de que tenemos una seguridad avanzada a nivel puntualmente de la parte de enrutamiento y donde podemos proteger temas como acuerdos de servicios que nosotros tengamos con los clientes el cumplimiento de esto pues ya lo mencioné evita todo el tema de incidentes de enrutamiento y poder abordar fácilmente estos problemas que se tienen mejorar la eficiencia y la operatividad de la red si nosotros establecemos y conocemos esas políticas a nivel de enrutamiento que estamos cumpliendo y se las hacemos conocer también a los PIRS a las redes con las que establecemos esas conexiones pues bueno nos va a ayudar a tener un intercambio de tráfico un poco más organizado tener algunas relaciones y algunas políticas de seguridad a nivel de enrutamiento más limpias y que pues podamos tener la información más detallada y así mismo dar la resolución de los problemas de forma puntual ahí y bueno esto se creó gracias a identificar muchos problemas o preocupaciones de empresas que venían interconectándose cada quien digamos que es libre de generar sus políticas de enrutamiento de publicar o de configurar en sus equipos de borde donde se establecen las interconexiones con sus upstream providers con sus proveedores de contenido y demás de la manera como lo consideren y bueno teniendo un marco general para todas estas interconexiones pues podemos dar algo de respuesta a toda la cantidad de incidentes que se pueden presentar acá les voy a mostrar las cuatro acciones que se desarrollan para la parte de operadores el programa de operadores de redes son cuatro acciones puntuales que se deben cumplir tenemos la parte de filtrado entonces es conocer y entender de qué forma nosotros debemos filtrar las rutas que anunciamos y las rutas que recibimos teniendo presente pues todas estas buenas prácticas los prefijos que nos indican que no debemos anunciar como un operador de red lo que no debemos recibir y también pues tener claro a nivel de ese enrutamiento global qué cosas a nivel interno de nuestra red debemos filtrar también para no dañar a nuestros otros peers la parte de anti-spoofing también entonces algunas validaciones y algunas configuraciones que vamos a hacer en los equipos más que todo en esas interfaces donde recibimos la conexión con las redes externas para poder hacer frente a todo este tema de falsificación IP de suplantación de identidad la parte de coordinación donde ya vamos a ver más en detalle todo el tema de tener actualizados nuestros datos en bases de datos como PIRINDB por ejemplo la información de contacto la información de responsables de la red tener presente que no siempre sea un contacto puntual el que esté respondiendo sino tener la información de nuestros grupos que operan la red como nuestros NOC donde van a poder comunicarse de manera rápida en caso de que se genere algún tipo de incidente en nuestra infraestructura o en la infraestructura de las redes que tenemos conectadas y la parte de validación global que esta parte de validación global pues es en la que nos vamos a enfocar hoy y es esta parte de validación global puntualmente lo que nos indica es que nosotros la manera como debemos publicar nuestros datos para que otras redes puedan validar nosotros cómo estamos generando la información y que puedan saber si las rutas que nosotros estamos generando si son rutas válidas y son confiables y de igual forma que nosotros utilicemos esa información que generan los otros para validar si la información que estamos recibiendo en nuestra red es confiable entonces nos vamos a centrar en esta parte de validación global en esta acción de manners y ahí es donde entra a jugar un papel bastante importante el uso de estos dos mecanismos donde nos vamos a concentrar hoy la parte de IRR y RPKI bueno seguimos bueno ¿se escucha? sí vamos capaz que lo bajaron un poco por la otra sala bueno vamos a ir entrando un poquito más en la parte más técnica en qué consisten estos mecanismos y bueno vamos a ir viendo en más detalle cómo se usa IRR y cómo se usa IRPKI y después vamos a ver algunos demos de esto ¿qué es lo que queremos con esto? ¿por qué necesitamos de estos mecanismos? por ejemplo cuando tenemos un pinning entre dos sistemas autónomos como el que tenemos acá en el esquema el 65501 y 65502 si yo estoy en el sistema autónomo 65501 y levanto un pinning con otro sistema autónomo bueno yo sé qué es lo que tengo que anunciar porque normalmente si administro mi propia red sé lo que quiero anunciar hacia afuera entonces el 65501 puede aplicar filtros a los anuncios que realiza y decidir qué prefijos va a anunciar qué sistemas autónomos supongamos ahí el 65501 tiene dos sistemas autónomos a los que les da tránsito bueno sabe cuáles son esos porque son sus clientes entonces tendría que permitir esos sistemas autónomos puede poner fijos filtros por prefijos filtros por ASPAS por comunidades etcétera de distinta manera puede decidir qué es lo que va a anunciar hacia afuera y eso afecta el tráfico entrante entonces el 65501 claramente sabe cómo hacer eso pero cuando el 65501 se conecta con el 502 y quiere aplicar filtros a la entrada porque obviamente no quiere permitir cualquier anuncio como vimos hace un ratito si el 65502 le anuncia a una red que no le corresponde va a desviar el tráfico por ahí entonces bueno yo administro el 65501 no quiero que me anuncien cosas que no se deben que son incorrectas ahora cómo sé yo qué es lo que el 65502 me tiene que anunciar quién me lo dice y me lo dice el 502 me llama por teléfono y me dice te voy a anunciar esto y no es muy muy seguro me manda un mail me manda una una carta firmada son mecanismos que se usan pero que no no hay ninguna seguridad detrás entonces el 65501 no tiene forma de saber qué es lo que debe aprender del 65502 esos sistemas autónomos esos tres que están a la derecha no sabemos cuáles son por ejemplo cómo sé yo en el 65501 que esos están realmente conectados al 65502 y el 65502 me tiene que anunciar esos esas redes de esos otros sistemas autónomos no tengo manera de saberlo y no tengo manera de saber si eso es correcto o no entonces esas cosas cómo me entero bueno hay dos formas y acá es donde aparecen cómo se cómo se entera el 65501 de lo que el 65502 quiere anunciar bueno una es usando IRR y otra es usando RPKI ¿qué son IRR y RPKI? básicamente son bases de datos externas a BGP BGP no tiene mecanismos intrínsecos para para este tipo de información que decíamos y entonces para eso necesita chequearse contra bases de datos externas y entonces bueno existen dos formas que son los Internet Routing Registry que son más históricos de alguna manera nacieron en los 90 así que están en en funcionamiento desde hace muchísimos años y RPKI que es un poco más reciente que 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 es un mecanismo un poco más nuevo que trata de mejorar algunas de las cuestiones de lo de de autenticación y autorización de los Internet Routing Registros pero básicamente es eso lo que se tienen que quedar que que son bases de datos donde eh los operadores dicen declaran públicamente cuáles son los sistemas autónomos y las redes a las que les van a dar que van a publicar y esa información que es externa a BGP la pueden tomar otros operadores para chequear que lo que reciben por BGP está bien es correcto entonces los Internet Routing Registry como dije hace muchos años que existen hay una gran cantidad de IRR el más conocido es RADB RADB replica a todos los otros Internet Routing Registry ahí en los Internet Routing Registry las organizaciones definen sus políticas de ruteo y otros operadores usan esa información para generar filtros para BGP muchas veces de forma automática lo que vamos a ver después en los ejemplos es que hay herramientas para usar esa información como por ejemplo BGP Q4 que es lo que vamos a estar utilizando esa manera generar más fácilmente los filtros de entrada bueno ahí hay una lista de los de algunos de los IRR más conocidos como ven la mayoría de los registros regionales como ARIN RIPE APENIC tienen sus propios IRR y LACNIC tiene también el suyo un ejemplo de registros en un IRR son estos que se ven aquí por ejemplo ahí tenemos un objeto Road6 que lo que lo que para lo que sirve es para asociar un prefijo de red con un sistema autónomo de origen básicamente eso es lo que necesitamos saber y es por ejemplo acá el objeto Road6 es el 2803 9910 8000 barra 34 y lo que dice es que el sistema autónomo de origen es el 64 135 después hay otros datos que son información extra sobre quién es el el maintainer de ese sistema de ese objeto que bueno cuando fue cambiado y alguna descripción pero básicamente lo más importante es eso el prefijo y el sistema autónomo de origen y bueno los IRR tienen otros objetos como por ejemplo los autnum ASZ Road y Road6 Road para rutas IPv4 y Road6 para rutas IPv6 en el caso del IRR del ACNIC es un IRR más reducido que es funciona automático a partir de la información de RPKI en otros CRR ustedes generan esta información manualmente y normalmente el sistema autónomo es el que registra este tipo de información por otro lado RPKI es algo similar pero con un mecanismo detrás que tiene que ver con una infraestructura de clave pública que se utiliza para aplicar el enrotamiento y acá hay un modelo un poco diferente donde el ACNIC cuando o los registros regionales pero en esta región la ACNIC cuando le entrega direcciones o recursos a los usuarios a los operadores o los usuarios finales además de darle el recurso le puede dar un certificado digital que prueba que esa organización tiene posee esos recursos y de esa manera la organización a la que le asigna recursos el registro tiene una forma de autenticar que es la organización que tiene esos recursos asignados y bueno de esa manera va a ser la única organización que va a poder generar firmar objetos que afecten a esos recursos y entonces RPKI se basa en dos partes una que son los ROAS que son los objetos firmados digitalmente como dijimos cuando la organización recibe los recursos recibe un certificado digital con lo cual va a tener una clave privada con la cual firmar estos objetos y los ROAS no son diferentes de lo que vimos antes en un IRR básicamente equivalen a objetos ROAD o ROAD6 pero lo que tienen de diferente es que están firmados criptográficamente entonces hay manera de validar que quien generó ese ROA ese objeto que es la asociación entre un prefijo y el sistema autónomo de origen bueno que no lo genera cualquiera lo genera solamente la organización que recibe los recursos ¿por qué? bueno porque hay toda una estructura de clave pública y privada detrás que solamente quien recibe el recurso va a tener la clave privada con la cual firmar el ROA entonces IRR son los objetos ROAD y ROAD6 básicamente más ASZ en RPKI son los ROAS firmados criptográficamente y esto se puede validar y esta es la otra parte que tiene RPKI que en IRR no estaba definida en RPKI sí es parte del estándar que es el mecanismo de validación que es lo que se llama validación de origen mediante este mecanismo lo que hacemos es validar que los prefijos que recibimos por BGP correspondan con tengan se correspondan con las declaraciones que tenemos en RPKI ya sea porque hay un ROA que lo cubre o no toda esta información es pública y se pone accesible en un repositorio después vamos a ver nos vemos que esta información la podemos bajar y consultar y podemos ver los ROAS creados y demás para RPKI tenemos dos modos de funcionamiento y esto es importante porque en el caso de la mayor parte de la región utiliza el modo hosteado en la CNIC pero en Brasil se utiliza el modo delegado entonces tenemos dos modos normalmente cuando tenemos la RPKI de recursos hay un certificado de raíz que es lo que se llama el TA que es el Trust Anchor que lo tiene el registro regional y con eso firma bueno cuando asigna recursos firma esas delegaciones de recursos que le asignan a los operadores pero a su vez normalmente estamos en el caso de la derecha la CNIC le otorga direcciones a un operador y le firma esos recursos pero por ejemplo en el caso de la CNIC Brasil la CNIC a su vez le puede delegar de alguna manera esa operación a la CNIC Brasil y la CNIC Brasil hace lo mismo con sus operadores o sea le da recursos y se los y le firma le da el certificado digital sobre esos recursos pero ya no es la CNIC el que lo hace para cada uno de los operadores de Brasil sino que es la CNIC Brasil eso sería el modo delegado a grandes rasgos y como decía bueno en el caso del modo hosteado el mantenimiento está basado en el registro regional en el caso de la CNIC se gestiona a través del portal que es mi la CNIC todas las operaciones criptográficas el roleo de los certificados y todo eso es automático los certificados y los ROAS son publicados en el repositorio de la CNIC y el usuario básicamente solo tiene que ocuparse de crear y mantener los ROAS pero no se ocupa de nada de toda la parte de autoridad certificante este modo hosteado si bien vamos a estar hablando de este básicamente en el tutorial lo pueden ver quienes tengan interés quienes sean miembros de la CNIC pueden verlo en el tutorial que va a ser a las 11.30 en la sala Ouro que es el tutorial de administración de recursos mi la CNIC el otro modo es el modo delegado como decía este es el modo utilizado por los operadores en Brasil donde una organización puede optar por tener su propia autoridad certificante y que depende jerárquicamente del RIR acá lo que pasa es que la organización tiene que mantener las claves privadas y la firma de los objetos esto es útil para organizaciones bueno ya dijimos en el caso de Brasil NIC Brasil que es tiene es un registro muy grande y tiene su propia operación y maneja esto con una autoridad certificante que después le emite los certificados a los operadores de Brasil pero también puede ser útil para otras organizaciones por ejemplo organizaciones que poseen espacio de direcciones de diferentes registros y entonces de esa manera tienen concentrada la operación y pueden recibir recursos de distintos registros regionales o también bueno organizaciones grandes que quieren integrarlo con sus sistemas de manejo de IP por ejemplo y para esto se utiliza un protocolo que se llama UpDown que comunica a la autoridad certificante de superior con la de abajo esto no lo vamos a hablar acá lo van a poder ver más en detalle en el otro tutorial que va en paralelo después de las 11.30 que es aquí en esta sala plenaria como dije entonces el modo hosteado que está más explicado en el tutorial de Milagnik y este modo delegado en el tutorial de VRGP RPKI en modo delegado que es 11.30 en esta sala bueno se puede utilizar software que hay disponible para esto también se va a ver en más detalle en ese tutorial bueno con esto vamos a pasar un poco más a ver cómo usar no queríamos entrar en demasiado detalle en la parte técnica de cómo funciona la parte criptográfica de RPKI o lo que hay detrás de eso nos parece que es más útil saber cómo usar la información como que la mayoría de ustedes son operadores y no van a estar desarrollando parte del protocolo RPKI entonces nos interesa más la parte de la operación de red y en eso nos vamos a enfocar así que ahora otra vez le doy la palabra a Erika para que nos comente sobre esto bueno bueno entonces hasta el momento ya vimos algo de que se trata cada uno de estos dos mecanismos la parte de IRR la parte de RPKI vimos IRR como una base de datos donde podemos hacer consultas y donde podemos encontrar información entonces de registros donde podemos visualizar estas rutas la información de las rutas que nos están anunciando Guillermo mostró algunos registros que podemos visualizar cuando hacemos alguna consulta y la parte de RPKI que es otro mecanismo en donde nosotros ya vamos a poder generar o entregarle más bien un estado de validez a las rutas que estamos recibiendo o que estamos anunciando ¿no? vieron que al final este tutorial se va a complementar con estos otros dos tutoriales ya un poco más en detalle ahorita nosotros vamos a tener unos demos y vamos a revisar alguna información vamos a enfocarnos en entregar la información de cómo funciona la parte de modo hosteado pero bueno tendrán los otros dos tutoriales que van a completar un poco más la gestión y la información de estos dos portales son las herramientas donde funciona en modo hosteado y en modo delegado como funciona por ejemplo en modo delegado aquí para Brasil entonces vamos a entender cómo podríamos nosotros usar esa información que visualizamos ya sea en el IRR o en la parte de RPKI para tomar acciones con respecto a las configuraciones que hacemos en nuestra infraestructura vamos a ver ahora inicialmente la parte de IRR entonces tenemos este escenario de PIRIN un escenario básico de PIRIN interconexión entre dos sistemas autónomos diferentes cada sistema autónomo es propietario de unos recursos de direccionamiento IPv4 e IPv6 que se están anunciando del 65501 sistema autónomo que tenemos al costado derecho al 65502 y viceversa se anuncian estos dos prefijos si nosotros realizáramos una consulta al IRR que es una base de datos desde cualquier consola si realizamos la consulta utilizando ese comando que tenemos allí que mostramos allí vamos a tener la información o vamos a poder enlistar todos los prefijos a nivel de IPv6 que tenemos para ese número de sistema autónomo nosotros conocemos o tenemos la información del sistema o los sistemas autónomos con los que establecemos conexión hacemos una consulta o bueno si no tenemos conexión también podemos consultar cualquier sistema autónomo exterior y desde ahí vamos a poder enlistar la información tanto de los prefijos IPv6 como IPv4 como lo vemos en la parte de abajo ahí tenemos una primera consulta el comando que damos a la base de datos para poder conocer los prefijos que hacen parte de ese sistema autónomo y de ahí empezar a hacer algunas validaciones principales de conocer si estoy recibiendo alguna ruta que no conozco bueno cuál es el sistema autónomo que me lo está anunciando y si efectivamente pertenece a ese sistema autónomo luego tenemos un ejemplo de tránsito donde ya tenemos entonces una interconexión un poco más llena de miembros exteriores y en este caso tenemos el sistema autónomo 65502 que sería el sistema autónomo que entrega el tránsito para los sistemas autónomos para los sistemas autónomos que tenemos aquí el 65510 65511 65509 vemos en la parte de abajo algo que dice ASET que ahí en esa parte de ASET será un registro que se puede crear es uno de los tipos de registros que tenemos en los IRR donde nosotros podemos generar o indicarle a los otros sistemas autónomos con los que tenemos conexión a qué sistemas autónomos internos o sistemas autónomos que ellos no tienen directamente conectados les estamos dando tránsito entonces ahí estamos mostrando el ejemplo del nombre del sistema autónomo de la SET perdón que tenemos es AS tránsito y los miembros que hacen parte de ese AS tránsito pues está ahí el 65510 65509 y 65511 que serán los miembros que tenemos ahí entonces vamos a entender un poco cómo podríamos crear ese ASET también ir entendiendo cómo creamos esos registros que tenemos en los IRR nosotros como organización teniendo un sistema autónomo teniendo recursos IPv4 e IPv6 cómo podemos generar esa información o desde dónde también se puede generar para que estas bases de datos se vayan alimentando y cuando nosotros hagamos algún tipo de consulta en esta base de datos poder tener esa información entonces aquí les vamos a mostrar un ejemplo de la parte de la creación de ASET será que puedo abrir ahí compartir la pantalla la comparto desde ahí desde el zoom vamos a ver un poco desde desde la desde la aplicación de Milacnic que es el portal donde se gestionan los recursos los recursos que nos asigna LACnic desde qué lugar desde qué punto nosotros podríamos ingresar a generar nuestros registros cualquier sistema autónomo cualquier organización que tenga sistema autónomo puede ingresar aquí que tenga un usuario y una contraseña al portal de Milacnic ahorita vamos a ingresar con el usuario y la contraseña que tenemos de LACnic los recursos que tenemos de LACnic para hacer ese ejemplo pero entonces recuerden que hay diferentes IRR a nivel mundial pues la idea es que utilicemos el de la región que es el IRR desarrollado desde LACnic y ahí vamos a entender cómo crear el ASET aparte les voy a mostrar rápidamente los registros que ya se los mencionó Guillermo que tienen que se generan desde este IRR cuáles hay muchos que se generan de manera automática y puntualmente este registro que es de ASET si lo deberíamos crear nosotros ese registro para qué lo crearíamos para indicar los sistemas autónomos a los que nosotros damos tránsito también si tenemos sistemas autónomos directamente conectados y vemos que por nuestra red pasa información de otros sistemas autónomos u otras redes nosotros deberíamos conocer esa información de ASET redes que no visualizamos nosotros directamente pero que las estamos recibiendo y entender por qué debemos dejar pasar esta información así entregamos información de grupos de sistemas autónomos a los que nosotros damos tránsito hacia el exterior entonces acá hay una imagen de cómo crearíamos esto pero bueno vamos a ingresar al portal de Milacnic para mostrarles ahí en detalle rápidamente cómo sería la creación o bueno a qué lugar ingresamos dónde vemos los registros y cómo haríamos la creación de ese ASET desde el portal ya basándonos en nuestro sistema autónomo y pues los recursos que tenemos asignados y estos sistemas autónomos a los que queremos generar tránsito sí ahí a los que queremos Gracias. Bueno, hay un momento que estamos haciendo acá el cambio de pantalla para mostrarles el ingreso a Milacnic. Ahí está, todavía no me ha sacado. Sí, ahí está. Ya. 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 O. url milacnic. lacnic.net. Y ingresamos a la parte de. No. Espera. Espera. Acá en la parte de servicios. Vamos a ver la parte de IRR. Vamos a ingresar ahí a la parte de IRR y cuando ingresamos ahí a la parte de IRR vamos a poder visualizar los objetos. Tenemos, recordemos que este RPSL es el lenguaje donde se generan esas políticas que generamos creando esos registros en el IRR. Y vemos los tipos de registros que tenemos activos para el IRR del ACNIC. Tenemos el ASSET. Tenemos el registro ROAD. Tenemos el registro PERSON. El OUTNOME. Y el MANTAINER. Los registros ROAD se crean con información, por ejemplo, cuando veamos la parte de RPKI, si nosotros generamos nuestros ROAS, esos registros ROAD automáticamente se van a actualizar en el IRR. Y van a crear esos registros ROAD y ROAD6 para los prefijos o las rutas en IPB4 e IPB6 según sea el caso. Tenemos los registros PERSON, OUTNOME y MANTAINER que estos registros se generan automáticamente también en el IRR basado en la información que tienen en el JUICE. Y tenemos el registro ASSET que es el que vamos a ver que sí es un registro que se debe crear y vamos a entender cómo lo deberíamos crear. Entonces, ahí ingresamos a la parte de ASSET. Ahí si se dan cuenta, tenemos generados de hecho dos ASSETs que ya están generados desde LACNOC. Nosotros como LACNOC tenemos el zoom. Ahí ven mejor. Bueno, ahí tenemos creados dos ASSETs desde los sistemas autónomos que tiene asignados LACNOC, que son el 64135 y el 64136. A estos ASSETs no los vamos a mover porque son ASSETs que están ahorita operativos, pero entonces vamos a ver un poco la información que tenemos allí. Ahí vemos el nombre que nos permite ponerle al ASSET. Lo importante del ASSET es que nosotros indiquemos cuáles ASS son miembros de esa conexión dependiendo de las diferentes conexiones que nosotros tengamos a nivel de tránsito. Por ejemplo, como mostrábamos en la topología que veíamos anteriormente, por esa conexión que ASSETs tengo yo conectados y que les estoy dando tránsito por esa conexión. Entonces, ahí le vamos a poner un nombre para que podamos identificar la información y los ASS que hacen parte de ese grupo de información que yo voy a enviar por esa conexión. En este caso, nos da la opción de eliminar o de editar o de agregar un ASSET nuevo. Si quisiéramos hacer la prueba para agregar un nuevo ASSET, acá les quiero mostrar la información que nos solicita. Se van a dar cuenta que es algo, en realidad, súper fácil. Y puntualmente lo que nos pide es la descripción, que ahí lo que vamos a poner es el nombre. Nos va a indicar el ASSET para el que nosotros estamos o desde el cual estamos generando ese tránsito. Le vamos a poner un nombre que identifique esa conexión por la que vamos a entregar ese tránsito que va a ser de esos ASSETs. Y en ASN Members vamos a ir enlistando cada uno de los ASNs que vamos a dar tránsito. Ahí, por ejemplo, nosotros podríamos también utilizar ASS que ya estamos o ya hemos creado anteriormente. ASSETs, si tienen o contienen información o los mismos ASNs para esa conexión de ASSETs que ya hayamos creado. Ahí nos sale el listado de los que ya tenemos creados y lo queremos volver a utilizar. Porque son los mismos miembros o queremos agregar algo adicional dependiendo de esa información que nos permite crear en ASN Members. Entonces, podríamos agregar esos que ya tenemos creados y agregar uno más modificando información de esto, pero no teniendo que enlistar todos los ASNs. Y podríamos poner alguna nota si queremos notificar algo más. Y cuando nosotros guardamos la información allí en el IRR, ya queda esta información actualizada dentro de la base de datos. Cuando hagan alguna consulta en la base de datos, van a poder visualizar que nosotros, como ASN, en este caso ASN 64135, hemos generado estos registros ASSETs a los cuales les estamos dando tránsito. ¿Listo? Entonces, vieron, ingresamos al sistema de Milacnic. Usuario, bueno, para las personas que no han ingresado al sistema de Milacnic, en algún momento recordarles que hay diferentes tipos de usuarios para entrar al portal. Eso igual lo van a ver un poco más en detalle la gestión de este portal en el tutorial que les comentaba Guillermo hace un momento. Pero hay diferentes usuarios. La idea es que esta gestión o esta información de servicios y donde vemos la parte de RPKI, IRR, es con el usuario técnico. El usuario técnico que tengamos asignado. Entonces, para que empiecen a hacer sus averiguaciones. Y si quieren, podrían ir entrando y visualizando la información que tienen allí. Igual ahorita en el demo, pues la idea es que ustedes nos ayuden con sus sistemas autónomos y podamos ir haciendo algunas consultas a ver qué vamos visualizando. Esto para la creación de ASZ. Ahí vuelvo a compartir pantalla yo, ahí como me voy para la presentación de nuevo. Pero ya, entonces dejo de compartir acá. Ya, si quieren podemos pasar a la presentación nuevamente, por favor. Gracias. Bueno, entonces, aquí vemos cómo podríamos utilizando la herramienta BGPQ4, que ya es otra herramienta que nos va a ayudar para hacer consultas y más puntualmente para generar filtros de manera automática en nuestros enrutadores, que conozcamos cómo podemos empezar a generar filtros, por ejemplo, utilizando la información que tenemos de ASZ. Queremos mostrarles acá un comando utilizando la herramienta de BGPQ4. Ahí, de hecho, bueno, recuerden que esta presentación está en la página del evento, en la agenda, van a poder descargarla. Ahí tienen el enlace de GitHub, donde se puede descargar esta herramienta de BGPQ3 o BGPQ4. Y ahí lo que estamos realizando es, usando la información que tenemos de la ASZ, en este caso, para prefijos IPv4, generar algún tipo de prefix list para generar un filtro en nuestros equipos. Ahorita vamos a ver ya en el demo en detalle. La idea es que ustedes nos vayan dando información de sus ASZ y lo hacemos ahí desde consola para que ustedes lo visualicen. Ahí simplemente lo que estamos poniendo es que estamos utilizando el IRR de LACNIC, el que les acabo de mostrar, y utilizando el nombre de ese ASZ que se generó. ¿Listo? Tanto para IPv4 como para IPv6. Y ahí ya nos enlista los prefijos IPv4 o IPv6 que tenemos permitidos. Y de esta forma podríamos generar algún tipo de filtro utilizando la información de la ASZ. Si quisiéramos, otra opción es permitir un conjunto utilizando filtros por ASPAT también. Y también lo podríamos hacer con la herramienta de BGPQ3 o BGPQ4 de manera automática utilizando el IRR de LACNIC y poniéndole información que tenemos de ese ASZ que se generó. Si quieres ya podemos empezar con el demo para que lo veamos más en detalle. Hola. 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 Mientras ponemos esto en pantalla, hay una pregunta en el chat. Dice César Augusto Camacho Sierra, dice Buenos días, ¿puedo incluir el ASN privado en mi proveedor de tránsito? En mi caso, el proveedor de tránsito nos indicó conectarnos con su ASN privado. Bueno, en realidad es un poco raro que el proveedor de tránsito tenga un ASN privado. Normalmente los proveedores de tránsito tienen ASN públicos. No, no se podría usar un ASN privado porque justamente lo que queremos publicar en una SSET es los sistemas autónomos públicos con los que tenemos peering, porque si fueran privados ese sistema autónomo puede ser utilizado en cualquier otro sistema o otra organización. O sea, los privados justamente no son sistemas autónomos que deberían aparecer en internet. Entonces, no, no debería ser eso. Bueno, para ver, entonces, se está viendo ahí. Lo que vamos a hacer acá es ver un poco esto que mostró Erika en algunas slides que las dejamos para que las tengan de documentación. Bueno, ¿qué podemos hacer con la información del IRR? Lo primero que podemos hacer, por ejemplo, vamos a consultar al IRR del ACNIC con el JUIS, que es la forma más básica, y vamos a consultar por algún recurso, por ejemplo, por el sistema autónomo 28.000, y vamos a ver qué información... Bueno, por ejemplo, si usamos el comando BGPQ4 y le ponemos que use el IRR del ACNIC y consulto por el sistema autónomo 28.000, me va a dar una serie de... Bueno, me genera, por ejemplo, una lista de accesos donde lo que estoy permitiendo son los prefijos que tiene el sistema autónomo 28.000. En este caso, los prefijos IPB4. Si yo le agrego el menos 6 delante, esto me va a decir los prefijos IPB6 que tiene el sistema autónomo 28.000. Este es el sistema autónomo 28.000, es el sistema autónomo del ACNIC, y estos son los prefijos que el ACNIC tiene tanto en IPB4 como en IPB6. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es simplemente poner... No le estoy poniendo nada, y lo que me está generando es una prefixleaks en formato de Cisco. Este comando BGPQ4 es útil porque además de tener el formato de Cisco que es el default, ustedes pueden generar estas listas de acceso para configurar sus routers con otros formatos. Por ejemplo, formato Juniper, MicroTik, versión 6 y 7, BERT, OpenBSGPD. Y entonces, si ustedes le ponen esta misma consulta que hice antes, le ponen el menos K7, por ejemplo, menos K7, sería con un formato de MicroTik, y menos K7 con la versión más nueva de MicroTik. Fíjense que esto les está generando los filtros para las redes IPB6 que tiene el sistema autónomo 28.000. Bueno, podemos tomar, por ejemplo, algún otro sistema autónomo que... Ah, podemos ver los sistemas de LACNOC que mostró Erika hace un rato. Si ustedes ponen el... El comando este que puse, que es el juiz con el sistema autónomo de LACNOC, lo que les va a... Bueno, este es el de LACNOC. El de LACNOC es el... ¿Cómo era? ¿Qué tenías ahí? 29... Sí. Este es el que mostró Erika, el 64-135. Y ahora deberíamos ver... Bueno, ¿cómo hago para ver los ASC que tiene este sistema autónomo creados? Bueno, una forma es utilizar este maintainer y ver todos los objetos creados por este maintainer, que es quien mantiene el sistema autónomo del LACNOC. No, esta sería... No, esta sería... Bueno, acá lo que hice fue no sé si alcanzaron a ver la consulta es otra vez con el juiz consultar el IRR del ACNIC y pedir cuáles son todos los objetos creados por este maintainer y ahí lo que nos está mostrando es los objetos ROAD6 con lo que decíamos los prefijos IPv6 junto con el sistema autónomo de origen y después en el caso de este sistema autónomo no tiene prefijos IPv4 sino solo IPv6 y después lo que quería mostrar son los ASZ acá hay un ASZ que es el que mostró Erika hoy que tiene estos sistemas autónomos el ASZ se llama ASLAB RPKI permitidos 1 esto lo van a ver hoy a la tarde los que vayan al tutorial de automatización del roteo seguro este es un ASZ que se usa para un laboratorio fíjense que todos los ASZ en el sistema en el IRR del ACNIC empiezan con el con el prefijo del sistema autónomo que los crea eso es una una forma de distinguir para que no haya superposición de ASZ con los de otro sistema autónomo si ustedes ponen un nombre este nombre puede ser cualquier cosa si ustedes tuvieran el mismo nombre que en otro que en otro sistema autónomo esto se podría superponer entonces para distinguirlos tienen delante el sistema autónomo que lo que lo genera y quienes son los miembros son estos los 28.000 28.001 y estos otros dos entonces acá lo que lo que estamos diciendo es bueno este 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 ASZ contiene estos sistemas autónomos cuál es el significado que le damos eso depende de para qué lo creamos y tenemos que que informar de alguna manera cuál es el sentido que tiene esto y acá vemos el otro ASZ que mostró Yerika en el portal de Milacni que ustedes recuerdan que tenía dos ASZ bueno este es el otro que tiene también lo van a ver a la tarde para que se como lo usan pero lo que tiene también acá son algunos sistemas autónomos privados que se van a usar para el laboratorio esto justamente no sería no sería un caso de uso real no sé si alguien se anima a entregarnos algún sistema autónomo y lo consultamos desde acá para ver los registros que podrían tener creados o tal vez si alguien ya en algún momento hizo la tarea de generar por ejemplo el ASZ o bueno no lo sabe o no lo conoce darnos un número de sistema autónomo para verificarlo desde acá y poder mostrar o ver los registros que tienen creados alguien del público o alguno de los participantes remotos que tenemos conectados en en Zoom si quieres pasa ahí al micrófono gracias ahí del pasillo hola buenos días claro que sí 26 6904 26 6904 estoy nuevo en esto así que es importante quiero entender perfecto tranquilo esa es la idea que lo podamos hacer y ahí explicarles qué es lo que visualizamos bueno este sería el sistema autónomo lo que vemos acá es bueno como pueden ver la descripción está generado por alcibar spindani alexander opticom esto es el objeto autnum y lo que pueden ver acá por ejemplo es lo que decíamos hoy el maintainer si yo uso esto puedo ver los los objetos creados por ese maintainer y acá van a ver acá sí hay una ruta de ipv4 un objeto route que es 45 162 72 0 22 con el sistema autónomo de origen bueno el 26 6904 y está un prefijo de ipv6 también con este sistema autónomo el autnum maintainer y no hay ascet en este caso qué puedo hacer con esto bueno en este caso son solamente dos prefijos pero como veíamos en el caso del acnic tenía muchos ipv4 y muchos ipv6 yo podría ver la lista de prefijos en cada caso por ejemplo acá yo podría ver todos los prefijos ipv6 de este sistema autónomo con este comando poniéndole un 6 lo que tengo me va a listar los prefijos ipv6 de ese sistema autónomo y si le pongo el otro comando que es g lo que me va a mostrar son los prefijos ipv4 que tiene este sistema autónomo de origen entonces bueno esto es lo que me muestra de esta manera consultando al juicio podría tener los prefijos ipv6 a ipv4 de ese sistema autónomo recuerdan cuál es la utilidad de esto yo voy a hacer un peering con el sistema autónomo 26 6904 yo soy una organización que quiere interconectarse entonces lo que quiero saber es qué prefijos me va a anunciar y verificar y poner esos filtros en BGP a la entrada cuando yo establezco un peering con el 26 6904 quiero poner esos filtros en BGP para no permitir más que esto a la entrada entonces cómo lo hago bueno de esta manera yo ya tengo los prefijos y puedo construir las ASL de una manera más simple es lo que vimos recién o sea puso el comando BGP Q4 y le pongo acá el sistema autónomo 26 6904 y esto me va a crear por ejemplo le pueden poner un nombre a la lista de acceso recuerden que este es el formato de Cisco y directamente esto que vieron acá que es cuál es el prefijo IPv6 que tenía en vez de tenerlo así ya lo tengo en el formato que podría copiar y pegar en un router y bueno esto justamente es lo que van a ver a la tarde en el tutorial de automatización cómo poder hacer esto todavía más automático y no tener que hacerlo manualmente y lo mismo para los prefijos IPv4 también ahí también ahí estamos haciendo el ejemplo por ejemplo para generar un comando para copiarlo y pegarlo y generar esa lista de acceso para nuestro equipo en este caso en Cisco pero si quisiéramos hacerlo o tenerlo para un Juniper para un Microtik también podemos cambiar ahí como lo está haciendo Guillermo por ejemplo ahí lo cambió para Juniper ahí le puso el menos J y ahí nos entregaría la información de cómo deberíamos generar ese comando en nuestros equipos para generar ese tipo de filtro entonces toda esa información igual la van a poder tener en detalle en la documentación en el enlace de GitHub que les dejamos ahí de VGPQ4 de cómo podrían variar ese comando dependiendo el tipo de equipo que tengan pero bueno para que sepan que también ahí lo pueden modificar depende pues del equipo donde ustedes quieran configurar ese tipo de filtro hay otros sistemas autónomos que nos están indicando en el Zoom nos piden que verifiquemos el sistema autónomo 27 19 27 César Camacho 27 19 27 Bueno este también dice que es el sistema autónomo IPCOM sistema lo primero que hago es consultar por el sistema autónomo AS y el número de sistema autónomo y a partir de ahí empiezo a obtener más información acá está por ejemplo el contacto técnico quién es si yo quisiera contactarme con ese sistema autónomo fíjense fíjense que acá dice lagnic generated autónomo esto quiere decir que lo generó automáticamente el IRR de lagnic y lo que tomo de acá es esto y voy a usar el comando que ya vimos antes que es para consultar todos los objetos creados por ese mantener bueno este tiene bastante más información acá tienen un objeto row 6 recuerden que esto asocia un prefijo con el sistema autónomo de origen otro prefijo ipv6 que es un barra 48 otro más otro más otros y a ver si hay alguna otra cosa no solamente son ah y acá hay un ass bueno es interesante lo que hay acá arriba son todos objetos row 6 no vi row objetos ipv4 rutas ipv4 y acá hay un ass set que como ven el nombre es como dije el prefijo empieza siempre as y el número del sistema autónomo dos puntos as ipcom y acá hay dos miembros que son el 26 2186 y el y bueno y ese el sí mismo 27 19 27 para qué se usa este ass bueno en principio no lo sabemos ahí dependemos de alguna información extra pero por ejemplo una forma que se usa habitualmente para decir bueno cuáles son los sistemas autónomos a los que le doy tránsito es crear un ass set y ponerlo como ass set en peering db piring db es una base de datos muy utilizada para el piring y bueno normalmente hacemos eso lo ponemos ahí y ya otros que se quieran conectar con nosotros saben que tienen que usar ese ass set para obtener la información entonces si yo pusiera bueno el ass ya lo vimos ahora si yo uso el comando vgpq4 como estaba recién y en vez de poner el sistema autónomo le pongo el ass set bueno ahí lo que hace esto es tomar todos los la 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 expandir el ass set y tomar los sistemas autónomos que hay ahí dentro de ese set y todos los prefijos o sea si quisieran hacer eso manualmente lo que tendrían que hacer es bueno ver el ass set donde estaba acá y ver qué prefijos tiene cada uno entonces acá lo hice para ipv4 bueno tendría que haber este y el otro que estaba en el ass set que era 26 bueno ven acá están todos los prefijos ipv4 o sea del 27 19 27 y el 26 21 86 cada uno de estos tiene todos estos prefijos que son lo que lo que chequea esto son los objetos road que tienen este sistema autónomo de origen entonces yo tendría que hacer esto manualmente y generar la lista de acceso y bueno con el comando vgp4 eso ya se hizo automáticamente expande el ass set y toma los prefijos de cada uno de esos sistemas autónomos para ipv4 es lo que vimos vamos a sacarle esto y ponerlo para formato cisco por ejemplo ahí está y si le pongo el menos 6 delante directamente va a mostrar va a construir la lista acá le puse filtro entrada le pueden poner cualquier nombre y le va a poner los permit a los prefijos ipv6 que sean bueno sigamos porque ya nos vamos a quedar sin tiempo y queremos ver la parte de de ROAS también pero bueno básicamente es esto la idea esto lo pueden hacer ustedes el comando se lo instalan y lo consultan y el juicio normalmente están los linux por default para los que nos enviaron los otros sistemas autónomos en el chat podríamos validarlos ahorita con el demo que vamos a hacer para la parte de RPKI ya que estamos un poco justos de tiempo entonces los dejan ahí y ahorita si quieren los seguimos validando en la parte de RPKI ah bueno ahí van a tener referencias que les van a dar información un poco más a detalle tenemos dos horas para este tutorial pero bueno información que les va a servir de todo lo que les estamos explicando y para que también tengan la información de los comandos que estamos utilizando acá en el demo que hicimos y las pruebas que hicimos validación de origen validación de origen ¿sí, no? ¿no? ¿yo? bueno a ver bueno para terminar con la parte teórica les comentábamos que RPKI además de toda la parte de generación de ROAS tiene como parte del estándar lo que es la validación de origen ¿y de qué se trata esto? ¿qué es lo que vamos a ver ahora? bueno los IRR no tienen esto que es cómo se usa la información del IRR hay forma de usarla pero no hay un estándar eso es algo que se ha adquirido con la práctica en RPKI sí hay un estándar que es la validación de origen entonces hoy decíamos que la información está pública en los repositorios como los registros regionales y todos los que tienen a su vez sus delegadas esto RPKI de modo delegado también publican la información en sus repositorios entonces por ejemplo el ACNIC en su repositorio va a tener toda la información criptográfica toda la información de los ROAS y otra información que ayuda a validar esto esos repositorios son públicos entonces cualquiera lo puede lo puede bajar con un RSYNC lo pueden bajar simplemente pero normalmente para hacer esto lo que usamos es un software que es un un caché validador que hay software público para eso y lo que hacemos es instalar eso en un servidor en nuestra red y traernos el repositorio del ACNIC entonces nos bajamos el repositorio del ACNIC y el software va a hacer toda la validación criptográfica y con eso nos vamos a quedar con un conjunto de ROAS que pasaron la validación ¿eso qué quiere decir? y bueno podría haber ROAS que que han sido inyectados ahí o de que de alguna cosa o que no cumplen con con los certificados con la cadena de certificados digitales o que no están incluidos en los recursos de más arriba bueno todo eso lo chequea el calle validador y nosotros no tenemos que preocuparnos justamente para eso está el sistema de RPKI cuando se realiza ese proceso cuando se termina nos quedamos con una lista de ROAS los ROAS recuerden que son lo mismo que vimos en el IRR son prefijos y el sistema autónomo de origen y con eso lo que vamos a hacer es alimentar a los routers mediante un protocolo que se llama RTR entonces en nuestra organización vamos a tener nuestro validador caché nuestro servidor con un con un validador que puede ser Ford por ejemplo que es el que vamos a mostrar y ese ese validador se va a conectar con el router mediante este protocolo RTR y le va a informar esos ROAS esa lista de ROAS que esos ROAS recuerden son solamente prefijo sistema autónomo y longitud bueno con eso el router ahora si va a tener una forma de contrastar los anuncios de BGP que llegan entonces va a poder chequear eso si el anuncio de BGP que llega coincide con la información del ROAS bueno va a estar bien si no coincide va a estar mal entonces eso nos da origen a tres estados de validez que son válido inválido y no encontrado válido es cuando nos llega por BGP un prefijo que coincide con la información que dice el ROAS el ROAS que nos dice por ejemplo bueno el prefijo como en este caso 200 0-112-0 la longitud barra 22 un máximo de desagregación quiere decir que yo no puedo desagregar más allá de esto en este caso sería 24 pero podría ser como máximo un 22 y el sistema autónomo de origen bueno acá estoy usando prefijos de documentación pero el sistema autónomo de documentación pero acá sería un sistema autónomo que existe en internet y entonces cuando yo recibo el update de BGP lo que el router chequea es eso contra estos ROAS si el ROAS lo cubre el prefijo y la longitud máxima no es mayor o sea la longitud del anuncio no es mayor a la máxima que dice ahí y el sistema autónomo coincide bueno eso sería un prefijo válido si no coincide ya sea porque el sistema autónomo no es ese que es el caso del hijack que vimos hoy que anunciaba desde otro sistema autónomo bueno si el sistema autónomo de origen no es ese esto es un prefijo inválido y si la longitud es más específica que lo que yo dije también es inválido porque es el caso en donde podrían también estar secuestrándome en una ruta ¿por qué no hay solo válido o inválido? bueno porque no todas las organizaciones tienen los ROAS creados y ese es el tema por el cual queremos promover la adopción de RPKI hoy en día la mayor parte de las organizaciones no tiene ROAS creados sobre sus recursos entonces bueno hay un tercer estado que no ha encontrado que es cuando no hay un ROAS y entonces no podemos determinar si el prefijo es válido o inválido bueno eso es básicamente el mecanismo de validación de origen y ahora lo que vamos a ver es RPKI en la práctica tenemos unas preguntas le recordamos que en el Zoom tenemos el espacio de Q&A para que hagan las consultas allí por favor pero tenemos unas preguntas en el chat dice Smith Howard buenos días Guillermo tengo una consulta ¿el ASZ lo crea el proveedor de tránsito o el cliente que también tiene un ASN público? ¿el ASZ lo crea el proveedor de tránsito o el cliente que también tiene un ASN público? el ASZ es normalmente usado por los para indicar los sistemas autónomos a los que les vamos a dar tránsito entonces en este caso lo crearía el proveedor de tránsito bueno el ASZ para tránsito en realidad el ASZ es mucho más general y ustedes pueden crear sus propios ASZ para un uso privado para un uso propio dentro de la red por ejemplo ya sea para documentación o para generar filtros para cosas que agrupan que el ASZ es simplemente un conjunto de AS es una agrupación de sistemas autónomos que ustedes deciden usar para algo el uso más común es para decir a quienes le doy tránsito pero puede ser para no sé agrupar los sistemas autónomos que están interconectados en fortaleza con los que me interconecto en fortaleza y otros con los que me interconecto en san pablo y otros con los que me interconecto en río janeiro y entonces tengo un ASZ para cada uno de esos y después internamente yo lo puedo usar para algo eso en mi red pero bueno el uso del ASZ es ese normalmente si es para dar tránsito lo va a crear el proveedor superior mío al que me dé tránsito bien ahí tenemos otra pregunta de Jonathan Mata dice amigos tengo una consulta si me dan mi asignación de LACNIC ASN IPv6 yo mismo puedo hacer la publicación o la tiene que hacer mi proveedor de borde bueno ahí Jonathan la idea es que efectivamente si tienes un sistema autónomo propio le indiques a tus proveedores de tránsito o a tus proveedores de borde o a tus proveedores de servicio de internet que bajo ese sistema autónomo es que tú vas a empezar o vas a iniciar a hacer los anuncios de tus recursos en este caso habla de recursos IPv6 entonces que si tenemos un sistema autónomo propio indiquemos que ese sistema autónomo propio el mío es el que está haciendo las publicaciones de los recursos existen muchos casos en donde hay organizaciones que no tienen sistemas autónomos propios sino que tienen solamente recursos IPv4 e IPv6 y hacen sus publicaciones bajo su proveedor de servicio de internet o su proveedor de tránsito entonces esa es información que debemos tener en cuenta para la creación de los registros en el IRR y para la creación de los ROAS que tenemos que crear en la parte de RPKI entonces si tenemos sistema autónomo propio efectivamente la idea Jonathan es que lo hagamos utilizando nuestro sistema autónomo propio notificando que las publicaciones las estamos haciendo bajo nuestro propio sistema autónomo de los diferentes recursos IPv4 o IPv6 que tengamos vamos a seguir con la parte de RPKI en la práctica para hacer el último demo que tenemos ya para el otro mecanismo que es el mecanismo de RPKI por la presentación aquí ahí está listo entonces recordemos que en RPKI ya no hablamos de los registros como hablamos en IRR sino que hablamos de estos objetos firmados criptográficamente para indicar el derecho de uso de publicación de esa ruta entonces tenemos los ROAS que si lo comparamos con los registros que estábamos viendo en la parte de IRR pues semánticamente equivale a un ROAD a un objeto ROAD o a un objeto ROAD6 entonces ¿qué información asocian estos ROAS? estos ROAS asocian la información de un prefijo IPv4 o IPv6 a un sistema autónomo desde donde se está originando la ruta desde donde la estamos publicando y con esa información pues vamos a poder hacer tener un mecanismo de chequeo de validación a nivel de nuestra tabla BGP Guillermo les mencionaba ahorita que cuando nosotros hacemos la activación de este RPKI les mostraba esa infraestructura de validación que tenemos donde tenemos ya nuestros routers que reciben la tabla de enrutamiento inicial pero los routers van a venir a conectarse con un servidor caché y este servidor caché va a empezar a entregar información a mis routers de estados de validez de las rutas ese servidor caché la información que va a tener va a ser la información de los ROAS que se han generado a nivel global él se va a conectar a los repositorios de los diferentes registros de internet regional de los diferentes REERS entonces en este caso al repositorio de LACNIC va a traer la información de los ROAS que se han generado y se la va a entregar a los routers que tenemos en nuestra red para que sepan y ya en nuestra tabla de enrutamiento lo que vamos a tener es un atributo nuevo de las rutas ya es un atributo que nos va a entregar un estado de validez y lo vamos a poder visualizar en nuestra tabla de enrutamiento y vamos a ver si la ruta que estamos recibiendo es una ruta válida inválida o no encontrada quienes deberían definir estos ROAS o crear estos ROAS bueno todas las organizaciones que tengan recursos IPv4 o recursos IPv6 asignados esta creación de estos objetos la podemos hacer desde el portal de Milagni que es el portal de gestión ahorita lo vamos a ver rápidamente desde el portal como se debería hacer la creación también como vieron lo del ASC es bastante intuitivo y bastante fácil lo importante es que conozcamos cómo estamos haciendo los anuncios nuevamente necesitamos usuario y contraseña para ingresar al portal y poder crearlos y anteriormente quienes no tenían recursos propios sabemos muchas organizaciones que podemos tener más que todo para IPv4 recursos subasignados o tercerizados que no los están arrendando desde otro proveedor si son recursos subasignados anteriormente nosotros no podíamos hacer la gestión de esos recursos desde el portal generar los ROAS para estos certificados desde el portal para esos prefijos que son subasignados y dependíamos pues del proveedor que nos estaba entregando el recurso gracias a una política que inició en abril de este año una política que fue aprobada para abril de este año tenemos en el portal de MilacNIC la posibilidad de crear los ROAS para estos bloques que son subasignados ya no dependemos de los proveedores para que hagan la tarea sino que podemos generar esos ROAS desde el portal nosotros y gestionarlos desde ahí como les mencionaba anteriormente pueden haber organizaciones que no tienen número de sistema autónomo pero si tienen recursos IPv4 e IPv6 entonces debemos tener presente cómo estamos haciendo los anuncios desde qué sistema autónomo estamos publicando nuestras rutas entonces cuál es el sistema autónomo por ejemplo de nuestro upstream provider para tener en cuenta esa información cómo estamos segmentando o haciendo los anuncios de nuestros prefijos IPv4 e IPv6 y desde qué sistema autónomo los estamos originando ahí deberíamos permitir dentro del ROA que esos ASN que están publicando nuestra información tengan el derecho de publicar esas rutas en este caso la creación de estos ROAS es diferente a cómo se realiza en el IRR porque en este caso la creación del ROA la hace quien posee el recurso IPv4 o IPv6 a diferencia del modelo que se tiene en el IRR que estos registros los crea quien posee el ASN entonces ahí está también esa diferencia entre esos dos mecanismos que debemos tener en cuenta o los principios fundamentales que debemos tener en cuenta para la creación de esos ROAS cómo estamos publicando nuestros prefijos entonces si en este ejemplo tenemos una red IPv4 un prefijo 22 en esta red IPv4 si estamos publicando ese prefijo de manera sumarizada lo estamos publicando todo el bloque el 22 o lo estamos desagregando para asignarlo a otros clientes y lo estamos desagregando por ejemplo en prefijos 24 cómo lo estamos publicando y desde qué sistema autónomo se está originando la ruta son los dos principios que debemos tener presentes para hacer la publica bueno para hacer la creación de nuestros ROAS tener presente si siempre esos prefijos como los estemos segmentando los estamos publicando siempre por el mismo sistema autónomo o también los podemos estar publicando por diferentes sistemas autónomos entonces eso también lo debemos tener en cuenta y es la política que debemos respetar para no inhabilitar nuestras publicaciones si nosotros habían tres estados de validez de las rutas estado válido inválido y no encontrado no encontrado es cuando nosotros no hemos generado los ROAS de nuestros segmentos entonces si tenemos alguna red que está haciendo validación nuestras rutas las van a ver como una ruta no encontrada ahí bueno digamos que en muchas redes no se filtran estas rutas no encontradas porque se sabe que son rutas que no son maliciosas sino que no tenemos aún la información detallada de cómo se están publicando pero si nosotros no respetamos este principio de indicar el sistema autónomo por el que estamos publicando nuestra ruta de manera correcta o como lo estamos publicando podemos invalidar nuestro anuncio y puede aparecer en la tabla de validación como una ruta inválida y ahí es donde pueden filtrar esa ruta que nosotros estamos publicando y pues digamos que afectar ahí un poco esa parte de enrutamiento a nivel global en donde lo podemos crear como les decía estos rutas los creamos también desde el sistema de Milagnic en la parte de servicios vamos a poder tener el espacio para crear los rutas y poder hacer digamos el paso a paso voy a volver a molestarlos acá bueno hay algunas herramientas que esas las tenemos dentro de las los enlaces que les dejamos en la presentación son herramientas que nos sirven para validar cómo estamos haciendo los anuncios y que basados en eso nosotros generemos esos rutas entonces herramientas como inforredes por ejemplo o herramientas como el monitoreo de Ford que Ford ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante que es un software de validación que vamos a instalar en el servidor estas herramientas que se pueden consultar de manera web nos pueden indicar cómo nosotros estamos haciendo nuestras publicaciones y de ahí sacar la información detallada para poder conocer cómo crear nuestros rutas entonces vamos a entrar nuevamente al portal de Milacni ¿alcanzamos o no? ¿crees que estamos sobre el tiempo? sí bueno sí porque estamos como un poquito alcanzados de tiempo pero entonces acá no sé si la idea es que lo ingresen al portal de Milacni como les decía en la parte de servicios ya no vamos a entrar al segmento de IRR sino a la parte de RPKI y ahí nos va a dar la opción de crear los ROAS nosotros lo único lo único que nos va a pedir la única información que nos va a pedir para crear el ROAS es el sistema autónomo que estamos originando y el prefijo que estamos publicando por ese sistema autónomo entonces ahí lo vamos a poder indicar lo guardamos y ahí nos empieza a aparecer en la lista de los ROAS que hemos creado para los diferentes sistemas autónomos si tenemos varios sistemas autónomos tenemos la opción de crear los ROAS para cada uno de los sistemas autónomos y enlistarlos no tener que hacerlo paso a paso sino coger el sistema autónomo poner los segmentos que estamos publicando por ese sistema autónomo y ahí automáticamente se generan todos los ROAS acá bueno no sé si visualizan bien porque se ve un poco pequeño pero la verdad que la plataforma es bastante intuitiva y cuando nosotros generamos los ROAS bueno ya nos va a aparecer la información de los segmentos que tenemos creados o los ROAS que tenemos creados por cada uno de los sistemas autónomos que tenemos ahí y también vamos a tener un preview donde nos va a dar el estado que tiene la información de esos ROAS que hemos creado si están válidos inválidos o no encontrados vamos a hacer el demo rápidamente de la parte de RPKI para pasar a ver un poco lo de la parte de validadores que podemos usar para esta parte de validación de origen bueno a ver ahora si me si podemos ver el laboratorio bueno acá lo que lo que tengo es una máquina virtual con un validador Ford que está ya previamente instalado lo que les voy a mostrar rápidamente es cómo podemos chequear los ROAS si tienen un validador este validador está instalado no les voy a entrar en detalle de las opciones y esto lo pueden ver en la información de Ford que está en la presentación pero lo que hice acá es ponerle que que el resultado de la validación lo deje además de lo que habíamos hablado de RTR para conectarse con los routers que genera un archivo de tipo CSV con los ROAS una vez que pasó la validación de todo los ROAS los va a poner en un archivo entonces eso lo puedo consultar y por ejemplo puedo consultar vamos a ver los ROAS del sistema autónomo 28000 que es el de la CNIC y después vamos a ver uno que ya nos pusieron acá en el QIA primero les muestro cómo es este ROAS punto CSV es un archivo CSV que son los archivos separados por comas donde tienen el sistema autónomo el prefijo la longitud máxima y eso es lo que lo que van a tener entonces por ejemplo acá ven bueno hay un sistema autónomo prefijo y longitud máxima fíjense que acá un 18 con máxima desagregación 24 y bueno hay montones acá están todos los ROAS si ustedes se fijan la cantidad de de ROAS creados en el momento que yo corrí la validación había 463.425 ROAS ven que son 400.000 ROAS casi 500.000 y entonces lo que puedo ver ahora es en vez de mirar los 400.000 ROAS uno por uno puedo buscar uno en concreto por ejemplo voy a mirar los del sistema autónomo 28.000 me pongo una coma para que quede solo esos y entonces acá me muestra 28.000 es el sistema autónomo del ACNIC acá están todos los ROAS creados por el administrador del ACNIC entonces acá están todos los direcciones IPv4 como IPv6 fíjense que este por ejemplo es un prefijo barra 22 con máxima desagregación 22 entonces si aparece una publicación barra 24 va a ser inválida aunque sea del 28.000 es decir que si yo desde el ACNIC decido publicar un barra 24 de este prefijo este 201 219 252 0 barra 24 bueno eso va a quedar inválido si yo no modifico el ROAS lo mismo con los otros bueno acá hay también prefijos IPv6 donde la máxima desagregación es 48 bueno eso lo pueden ver vamos a probar con otro sistema autónomo que es el que nos pasaron acá que es el 52 420 y acá hay también un ROAS para un prefijo IPv6 que es este 2803 a 900 barra 32 con una máxima desagregación de barra 48 y después hay 1, 2, 3, 4 prefijos IPv4 hay 2 barra 19 y 2 barra 20 con máxima desagregación 24 acá tengan en cuenta que por ejemplo este que es un 19 y con máxima desagregación 24 está cubriendo toda la posibilidad de anuncios quizás está cubriendo más de lo necesario pero bueno de esa manera se garantizan de que no van a invalidar un prefijo que ustedes mismos estén publicando bueno básicamente lo que tienen que chequear es esto que decía Erika de cómo están publicando ustedes sus anuncios en internet y cuando crean los ROAS que sea de la misma manera y si después van a cambiar la forma de publicar los anuncios ya sea porque cambian el sistema autónomo o porque publican más específico acuérdense de cambiar el ROAS porque si no van a estar invalidando sus prefijos validadores esto es lo que le queríamos mostrar de demo vamos a terminar un poco con los validadores disponibles podemos ir a la presentación de nuevo por favor bueno vamos para la parte de validadores Guillermo les mostraba hace un momento cuando estábamos viendo esta infraestructura de validación que veíamos que aparecían estos cachés validadores era ese servidor local que nosotros vamos a tener en nuestra infraestructura donde vamos a instalar un software que va a ser el software del que les voy a hablar el software de validación y ese software va a ser el que le va a estar entregando información a nuestros routers donde tenemos todas las rutas ese estado de validación el software le va a entregar esos ROAS el software se va a estar conectando según como lo configuremos el tiempo que le indiquemos se va a estar conectando y va a estar actualizando la información que hay en el repositorio de los registros de internet donde tenemos toda la base a nivel global de los ROAS que se han creado para todos los prefijos lo trae localmente al validador y ese validador está enviando esa información cada tanto a nuestros routers para que en esa tabla de BGP que nosotros tenemos la tabla de enrutamiento tengamos ese atributo adicional del estado de validación de todas las rutas que vamos conociendo por eso también es tan importante que cuando nosotros tenemos en los routers configurados conexiones con nuestros peers externos conozcamos toda la ruta y no tengamos por ejemplo una ruta por defecto porque ahí no tendríamos forma de ver esa información entonces es otra de esas buenas prácticas que nosotros tenemos que llevar a cabo entonces los validadores serán ese software que vamos a instalar en ese caché de validador que vamos a tener localmente en nuestra red dependiendo del tipo de red que nosotros seamos va a ser necesario tener un esquema de validación propio nuestro o simplemente generar los ROAS para aportar a esa parte de validación a nivel global mostrarles los software de validación que hay disponibles de los primeros validadores que se empezó a utilizar para este esquema de validación de RPKI fue el software desarrollado por Raib NCC este software ha dejado de tener mantenimiento o soporte desde julio del año 2021 pero bueno fue uno de los primeros validadores que se empezó a instalar actualmente tenemos varios validadores como lo ven ahí tenemos el Octo RPKI y el Go RTR que son desarrollados por Clover estos validadores son muy usados para los proveedores de contenido las redes de proveedores de contenido tenemos el Routinator 3000 que es otro software de validación desarrollado por NL Netlabs son versiones digamos que todas estas versiones tienen sus diferentes características y ahí resaltamos lo más importante de cada una de esas características que tiene cada uno de esos software ustedes son libres de escoger qué software si quieren tener su infraestructura de validación son libres de escoger qué software quieren utilizar e instalar en su infraestructura aprovechar para comentar que el Routinator 3000 bueno está una persona de NL Netlabs acá en el evento que es Team que va a estar en el tutorial que sigue en el de RPKI modo delegado que él es el que ha desarrollado buena parte de esto y de Krill entonces aprovechen que va a estar acá y lo van a conocer porque es justamente una de las personas que desarrolló este software bien gracias igualmente durante el evento pues vamos a estar por acá para si quieren tener o acercarse en que tengan preguntas puntuales con respecto a lo que hemos visto bueno ahí vamos a estar también a lo largo del evento tenemos el validador Ford que fue el que utilizó Guillermo el que mostró ahora rápidamente en el demo con el que estaba haciendo consultas este validador Ford es un validador desarrollado por NIC México y LACNIC y bueno es digamos que un validador bastante eficiente está desarrollado en C y bueno permite efectivamente tener ese sistema ese software de validación localmente para poder validar la información de enrutamiento contra ese repositorio de RPKI que tienen los registros de internet y poder usarla para la configuración y resolución de rutas tener ese estado de validación ahí en la presentación les dejamos el enlace de la documentación general de este validador Ford y el enlace si lo quieren descargar lo pueden descargar libre ahí les van a entregar la información de los recursos que deben tener en el servidor para instalar el software y bueno ahí ya podrán leer más información en detalle en esos enlaces que les dejamos en la presentación hablarles de algunas herramientas útiles que también nos sirven para conocer o monitorear el estado de nuestras rutas recordemos que nosotros como como dueños de los recursos de IPv4 e IPv6 somos los responsables de generar este tipo por ejemplo de certificados digitales como los ROAS y es importante que los estemos actualizando si en algún momento nosotros esta ruta o este segmento un ejemplo prefijo 19 que tengamos lo estamos segmentando nuevamente en prefijos más grandes o prefijos más pequeños nosotros debemos actualizar toda esa información en nuestros ROAS que hemos creado o si los empezamos a anunciar por sistemas autónomos nuevos pues también debemos actualizar esa información existen estas herramientas que son herramientas bueno que apoyan o nos aportan para ir monitoreando el estado a nivel de RPKI que nos van a poder estar enviando notificaciones por ejemplo al correo de cómo de cómo está nuestro estado si en algún momento cambiamos si estamos invalidando alguna de nuestras rutas estas son herramientas de uso libre y dependiendo de la cantidad de información que nosotros queramos visualizar pues vamos a utilizar alguna de estas esta BGP alert que es una plataforma que podemos utilizar para monitoreo la debemos instalar es una herramienta como les digo es open source pero pues debemos hacer la descarga de la instalación en algún momento la parte de Packet BIS no necesita instalación a comparación y esta consulta la podemos hacer por medio de web e indicar a qué correo queremos que nos envíe la información y todo el tiempo nos está enviando las notificaciones o actualizaciones cuando cambiamos de los estados de esas de esos rodas que hemos generado para nuestras rutas ahí igual les dejamos información también también vamos a a tener por acá en el evento a Máximo Candela que es la persona que desarrolló estas herramientas a él también se van a poder acercar y bueno hacerles preguntas puntuales de esto con respecto a estas herramientas les dejamos varias herramientas que les van a servir para validar cómo están haciendo el anuncio de sus rutas para generar los roas les hablábamos de inforredes de monitoreo fort son herramientas que van a poder utilizar para conocer cómo están haciendo la publicación y cómo deben crear esos roas algunos looking glass en donde van a poder visualizar la información más a detalle en rutamiento y cómo están cumpliendo con el estado de validación tanto de IRR como RPKI en donde van a poder ver en qué estado están con respecto al uso de estos mecanismos muchas gracias tuvimos poco tiempo pero bueno lo que les decía vamos a estar durante el evento por ahí si tienen preguntas puntuales en la tarde vamos a tener un tutorial de automatización en donde de manera más práctica se va a ver el uso de esta parte de RPKI va a estar muy bueno ahí vamos a hacer un laboratorio bastante interesante y van a poder ver un poco más este tema de secuestro de rutas cómo se visualiza cómo lo podemos detener entonces pues invitados también a toda esta serie de tutoriales que tenemos a lo largo del día gracias bueno para cerrar bueno ahí volvió una slide para atrás para comentar lo del campus bueno una cosa que es importante estos temas hay un curso del campus de LACNIC que Erika es una de las instructoras que donde se ven justamente estos dos temas de CBGP y RPKI y RR el curso es nuevo se dictó por primera vez este año hace parte de las especializaciones del campus LACNIC este año tuvimos la primera edición ya finalizó pero bueno para el siguiente año se van a abrir varias ediciones se estarán notificando las fechas en las que está la apertura del curso pero bueno ahí vamos a tener muchísimas más herramientas y más en detalle todo lo que les pudimos contar en estas dos horas y es efectivamente la operación a nivel avanzado de la parte de BGP y el uso de estos dos mecanismos IRR y RPKI entonces también va a estar el stand de LACNIC van a estar las personas de Campus LACNIC en la tarde por ejemplo va a estar Mariela que es la persona que se encarga de esta parte de Campus LACNIC entonces si tienen preguntas con respecto al curso como inscribirse y demás bueno se pueden acercar ahí al stand también bien bueno como dijo Erika el stand está disponible ahora cuando vayan al break pueden ir al stand para el tema del campus el tema del programa Frida y otros temas que tengan ahí por ejemplo el tema de desarrollo de políticas vamos ahora a pasar al break el break es hasta 11.30 a las 11.30 retomamos retomamos en esta sala con seguridad del enrutamiento BGP RPKI modo delegado CRIL como les decía está bueno para quienes sean miembros de NICBR porque esto es lo que usa Brasil y recuerden que les comentamos que está justamente una de las personas que desarrolló CRIL así que tienen posibilidad de tener contacto con él bueno agradecemos los dos y agradezco a Erika por acompañarme en el tutorial y recuerden que vamos a estar por acá a la tarde estamos en el tutorial de automatización y en la semana pueden contactarnos para tener más información gracias gracias para las preguntas que tenemos pendientes en el Q&A del Zoom ya las vamos a estar respondiendo aquí por el Zoom muchas gracias a todos por la participación gracias